El derecho a la libertad de expresión permite la defensa de otros derechos. Bajo este compromiso, el Semanario Universidad denuncia, brinda un espacio para la expresión de los sectores excluidos e informa temas de interés público desde hace 44 años. El Semanario Universidad ha mantenido a lo largo de su trayectoria una enorme consistencia en cuanto a la cobertura de temas de importancia social, política, económica, pero sobre todo también una vocación de reflejar, demostrar y denunciar hechos que otros medios no están interesados en hacer. Por su ejemplo de periodismo libre, crítico e independiente, el Semanario Universidad recibió el premio José María Castro Madrid a la libertad de expresión. El Observatorio para la Libertad de Expresión otorga este reconocimiento desde el 2006 para destacar a los medios de comunicación que sobresalen por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Este año el Semanario Universidad lo recibe por primera vez en el Día Nacional para la Libertad de Expresión, celebrado el 1 de septiembre. Me parece que es muy importante, me parece que tiene una gran relevancia para un medio de comunicación como este de la Universidad de Costa Rica que ha mantenido a lo largo de sus años una línea editorial y de noticiosa independiente que ha tratado de construir una sociedad mejor, más libre, donde la opinión pública o la opinión de diferentes sectores tienen cabida. Este premio no valora solamente la labor del Semanario para promover el derecho a la información, la denuncia y el libre pensamiento, sino también es un compromiso para que los medios de comunicación universitarios sigan fortaleciendo este derecho humano.